Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Ay lloraré Porque te quise un día Y no porque No puedes olvidarte Baúl de los recuerdos Ay lloraré Porque te quise tanto Y no porque No puedes olvidarte Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Un lucero llora mi ansiedad En mi noche triste